Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal nuevamente. Gracias por estar aquí y acompañarme en un nuevo video. Espero se encuentren muy muy bien en su casita cuidándose. Y bueno, mi nombre es Ugei Parra, me presento por si tú eres nuevo en el canal y es la primera vez que ves uno de mis videos. Gracias por estar aquí y si a ti te gusta el contenido de outfit, recorrido de tianguis, compras y maquillaje, bueno pues este canal tiene ese tipo de contenido y espero que sea de tu agrado. Y en esta ocasión les voy a mostrar cosas que estuve comprando en el tianguis, pero primero le quiero mandar un saludo muy especial a Magdalena Mayoral. Ella es mi tía y la verdad no tenía ni idea de que me seguía aquí por el canal o que veía mis videos. Gracias tía por su comentario, por aquí lo van a estar viendo y por ver mis videos. Y bueno, ¿qué nos traes el día de hoy Ugei? Pues como les dije les traigo unas compras que estuve haciendo en el tianguis, súper económicas. Muchachas me iban a creer los precios que encontré en esta ocasión. Y bueno, si tú quieres ver qué encontré, qué estuvimos comprando, pues no te vayas, quédate ahí, vete por un cafecito, por un juguito para que me acompañes. Pero no sin antes de seguirme por todas mis redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y por supuesto YouTube. Y bueno, comenzamos con el videíto. Y bueno, muchachas, quiero decirles que las cosas que estuve encontrando fue en el tianguis que se encuentra en Rivera del Bosque, en Tijuana Baja California. Encontré una prenda, pero lo demás lo estuve encontrando en el tianguis de Valle Verde, que también es en Tijuana. Ese tianguis es el día domingo y la verdad encontré cosas bien, bien baratas, muchachas. Ahorita van a ver. Bueno, lo primero que les quiero mostrar que me encontré en el tianguis de aquí de Rivera del Bosque fue este vestido. Vean, vean qué preciosidad. Tiene tonos morados, cafés, pues verde, azul, muy primaveral. La verdad está muy bonito. Tú lo ves así y como que dices, no, no, no me gusta. Es, no sé de qué talla sea porque no traía la talla, pero sí me quedó por aquí. Van a estar viendo cómo me quedó. La verdad está muy bonito, muchachas. Está muy fresco para ahora, para el verano y pues nos va a ser de mucha utilidad. Bueno, ya en el tianguis, eso fue lo que encontré en el tianguis de Rivera del Bosque. Fue lo único que encontré, pero nos dimos a la tarea de día el domingo a, al tianguis de Valleverde, como les comenté. Y me encontré, lo primero que estuve encontrando fue esta blusa, muchachas. Es en un talla XL. Aquí está la marca, no sé si se alcanza a ver, de Ann Taylor. He encontrado varias prendas de esta marca, no sé si, la verdad, no me, no me, no me, no me puedo investigar si sale cara o es barato. Pero ya saben que aquí no nos vamos por las marcas, sino porque se vea bonito. Por aquí van a estar viendo cómo me queda. Es un color como entre café, café grisoso, diría yo, bastante bonito. Lo puedes, te la puedes poner tanto con pantalones de vestir, con mezclilla, hasta con una falda. No sé, es tela bastante ligerita, de como tipo gaza o no sé cómo se llama esta tela, que es como de velito. Trae sus bolsas a los costados aquí enfrente. Venía enterita, no le falta ningún botón ni nada por el estilo. Y me salió tan solo en cinco pesos. Ese puesto la señora estaba dando bien económico y también me encontré en ese mismo puesto este pantalón, que es así como de resortito. Es como un color menta, azul, verde. No sé, trae sus bolsas por aquí. Van a estar viendo cómo me queda. Es... Tampoco trae marca ni talla ni nada. Pero me gustó mucho porque con esos puedes andar bien cómoda. Lo tanto lo puedes usar con zapatillas como con tenis. Y no salió tan solo en cinco pesos, muchachas. Y la siguiente prenda que me estuve encontrando en ese mismo puesto, pues es este pantalón. Creo que es talla 14. No sé si se alcanza a ver. Que es como cafecito nude. También pantalón de vestir. También trae sus bolsas a los lados. Resorte por la parte de atrás y así es por la parte de enfrente. Pues por aquí van a estar viendo cómo me queda. La verdad está bastante bonito. Me la puse con la blusa que traigo puesta, que también quiero mostrárselas. Me encantó. Esta es en talla mediano. Es rayadita. Es cafecito con azul marino y blanco. La verdad bastante combinable los colores. Y pues es una blusita como de, pues más bien de vestir. Que muy bien la pueden utilizar para ir a la oficina. Esta me la dió en otro puesto en 10 pesos. También bastante económica. Muy bonita. Pues por aquí estarán viendo cómo me quedó. La verdad me encantó. Ahora tuve mucha suerte. La verdad ni iba al tianguis. La verdad muchachas ni iba al tianguis. Pero me quedaba de camino y pues dije, ¿quién soy yo para decir que no voy a pasar al tianguis? A ver qué. La verdad ni siquiera era temprano. Era alrededor como de las 11 de la mañana. Si no me equivoco. Y bueno muchachas, también estuve encontrando unas cosas de decoración bastante económicas. Y lo primero que quiero mostrarles es este cuadro. Sí, ya sé suje que está maltratadito. Pero con una pintura en aerosol. La verdad quedaría bastante bien. Y por tan solo 5 pesos. Y me hacía falta un portarretratos para poner una foto de una de mis niñas. Y lo siguiente que me estuve encontrando fueron estos frasquitos. Estos con unas flores como de eucalipto. No son flores, bueno, hojas de eucalipto, perdón. Quedan bastante bonitos. Ustedes saben el tipo de decoración de mi casa es como fan house. Y encontré 2 a 5 pesos cada uno. El señor estaba dando todo a 5 pesos lo de su mesa. Bastante económico. Si ustedes quieren que les haga un recorrido por ese tianguis, déjenmelo saber en los comentarios. Y les doy un recorrido. Y pues espero encontrar esos mismos puestos que la verdad estaban dando muy muy barato. Lo siguiente que me estuve encontrando fue esto. Vean esta curiosidad tan bonita. Es en tono azul. Es como una jarrita. No sé exactamente para qué se utiliza, pero yo la voy a utilizar de decoración. Es así como... Es de esta marca. No sé si se alcanza a ver. Pero no sé esta bella. Me encantó este color azul. Porque es un azul muy muy bajito. Azul cielo. Azul bebé. No sé. Está muy muy bonita y también se va a ver muy bien con mi decoración. Porque los cuadros de la cocina tienen... Bueno, del comedor tienen alguna tonalidad azul. Aunque los demás colores son más neutrales. Y por eso me gusta tener mi casa de esos tonos. Para poderles meter ciertos accesorios o ciertas decoraciones de ciertos colores en diferentes temporadas del año. Y bueno, chicas. ¿Qué les pareció las compras que estuvimos realizando? La verdad se me hizo súper barato. Y como les comenté, si ustedes quieren un recorrido por este tianguis, déjenmelo saber en los comentarios. Y pues nos vamos el próximo domingo, ¿por qué no? A... Al tianguis. Y bueno, gracias por estar aquí, por apoyarme. Si te ha gustado el contenido del video, no te olvides de regalarme un like. Y ayudarme a compartir el video por todas tus redes sociales. Gracias por acompañarme. Besos y bendiciones para todas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.